Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Singuión. Empezamos esta mañana con mucha información, pero antes tenemos que dar cuenta de nuestros auspiciadores. Prestamipe.com, donde encuentras soluciones de financiamiento para personas y empresas. Solicita un préstamo con garantía hipotecaria desde 20.000 soles o as factores y obtenga liquidez en cuestión de horas ingresando a Prestamipe.com. Cambio seguro, casa de cambio digital registrada en la SBS. Cambia duras de soles por internet desde su web o aplicativo. Use el código promocional de Singuión y obtenga un descuento en tu primera operación. Cambio seguro, fácil, económico y súper seguro. Muy bien, y vamos a hablar de saber o no saber. Porque parece ser que en la administración pública hay gente que no sabe algunas cosas. Por ejemplo, anoche se conoció a través de la unidad de investigación de América y Canal N, que en la Procuraduría de la Policía Nacional, en la Inspectoría, perdón, de la Policía Nacional del Perú, no saben que uno no puede entrar a una oficina pública a hacer una inspección inopinada para revisar documentos que son confidenciales. El día 16, martes 16, Eficop, el Equipo Especial de Fiscales y Policía Nacional, que lidera Marita Barreto, recibió una visita sorpresiva y inopinada de la Inspectoría de la Policía Nacional para recibir algunos cuantos, para, según ellos, supervisar documentos administrativos. Pero a donde querían entrar era donde estaba información confidencial. ¿De quiénes? De altos funcionarios del Estado que tienen imputaciones de corrupción en el poder. Felizmente fueron inmediatamente detenidos en su proceder. Le dijeron, no van a poder pasar, porque además no tenían ninguna autoridad. Parece que no sabían que no tenían ninguna autoridad para hacer lo que estaban haciendo. Otra que no sabe, pero sí opina, es nuestra Presidenta de la República. O sea, Nina Boluarte ha dicho que ella no sabía que los relojes eran de alta gama. Eso lo ha dicho ante el fiscal de la Nación, no sabía. Decía Rolex, ahí, bien grandecito, ¿no? En la esfera del reloj que se puso decenas de veces. Y nunca se dio cuenta que eso era fino, que era caro, ¿no? ¿No? Eran bonitos, nada más dijo. Eran bonitos y, bueno, le acepté los relojes bonitos. Tres relojes y una pulsera de oro. Hoy día, en portada de la República, Fiscalía de la Nación está ya estudiando la denuncia constitucional. Que, como yo les he dicho desde hace días, tenemos una Presidenta confesa. Con-fesa. No hay mucho más que investigar. Pero quien salió en defensa de la señora Presidenta fue su aliado de facto, César Acuña. Que miren lo que dice. Las investigaciones contra Nina Boluarte afectan las inversiones. Sus inversiones eran las del señor Acuña. Porque, en realidad, las inversiones en el Perú están afectadas desde que fue elegido Presidente Pedro Castillo. Y eso sucedió en el año 2021. O sea, la afectación a la inversión privada viene, en realidad, de mucho más atrás. Pero se agrava 2021, 2022 y 2023. Más bien, lo que agrava la inversión, lo que agrava la pérdida de inversión, es justamente tener un Estado impredecible, donde las altas autoridades del Estado están involucradas en actos de corrupción. Eso es lo que agrava. Pero ha visto necesario, señor César Acuña, decir que dejemos que la Fiscalía, su trabajo, que ya no estemos hablando de los Rolex, pues ya hay muchos Rolex, mucha pulsera de oro, mucha, ¿no? Esto afecta, ¿no? Los inversionistas no quieren venir. Lo hubieran pensado antes, pues, de estar regalando Rolex y pulseras de oro. Acuña no hace esas cosas, ciertamente, ni tampoco las recibe. Porque, digamos, que tiene más que Oscorima, o suponemos que tiene más que Oscorima. Pero no hace esas cosas, o por lo menos tiene suficiente experiencia en el Estado para cuidarse de no hacerlas. ¿Qué más tenemos? Hablando de Oscorima, por favor. Información de ayer. Miren ustedes. El huayqui, el chocherita, el amigo íntimo de nuestra señora presidenta, tiene cincuenta y cinco obras paralizadas en Ayacucho. Cincuenta y cinco obras que necesitan más plata. Esto es un informe de la Gerencia de Infraestructura de la región, ¿ah? No es un informe periodístico. No, no, no. La misma Gerencia de Infraestructura de la región, ha dicho en enero de este año, que tienen cincuenta y cinco obras paralizadas. Algunas iniciadas por Oscorima, otras por las gestiones anteriores de Oscorima y otra por otro presidente regional. Pero quiere más plata. Necesita más dinero. Tiene que terminar estas obras que se encuentran meses o años paralizadas. Así que un gran gestor, como que tampoco es Oscorima, ¿no? Para tener estos números. Así que, si ustedes no saben, ya saben, la cosa viene así. Pero, mientras el fiscal de la nación investiga a la señora presidenta y la señora fiscal también suprema, Delia Espinosa, investiga a Patricia Benavides por el caso justamente de Zoraida Avales y su influencia en el Congreso para lograr su destitución y su inhabilitación, pues el congresista Jorge Flores ha decidido sumarse y presentar denuncia constitucional para inhabilitar a los fiscales Juan Viena y Delia Espinosa. A los dos. A Juan Carlos Viena y a Delia Espinosa, el congresista de Acción Popular, que es niño, que está investigado por el caso de los niños con Patricia Benavides, por Delia Espinosa, ha decidido presentar denuncia contra Viena y contra Delia Espinosa. Igual que otros colegas suyos, hay que decirlo, es la primera vez. Pero esto continúa. Y continúa creciendo en el Congreso. Hay que perseguir a determinados funcionarios que nos están investigando a nosotros. ¿Para qué? Para que finalmente esos funcionarios no puedan denunciar ni acusar a las personas que tienen que acusar y denunciar. Por ejemplo, la Presidenta de la República. En un caso tan, tan claro, de enriquecimiento ilícito tan claro, que está sustentado en la propia confesión de la señora Presidenta. Pero hay más. En la Contraloría ha sucedido algo que merece una explicación un poco más larga. Vamos a la pausa y regresamos con eso. Muy bien. Bueno, ayer en el Congreso de la República se aprobó en una reconsideración, porque esta norma había sido pasada al archivo en diciembre pasado, o sea, no fue aprobada, pero pidieron una reconsideración los fukimoristas. Se ha aprobado que el Contralor General de la República permanezca en su cargo, vencido su mandato. En tanto, el Pleno no designa su reemplazo. ¿Cómo? Esta es una movida bastante extraña. Vamos a explicar toda la historia. El señor Nelson Chak fue elegido el 2017. Lo propone al Congreso el Presidente de la República. Lo propone Pedro Pablo Kuchinsky. Y vota el Congreso mayoritariamente por su designación. ¿Cómo se logró que Nelson Chak fuera Contralor con los votos del fukimorismo? Ustedes recordarán que cuando el fukimorismo llega al Congreso en el año 2016, tiene 73 congresistas. Era imposible nombrar a ningún alto funcionario del Estado sin que fuera aprobado por el fukimorismo. Así se hizo con Walter Gutiérrez, defensor del pueblo. Era el candidato propuesto por el APRA y apoyado por el fukimorismo. Kuchinsky dijo, perfecto, voten con ellos. Y este, Nelson Chak, también tenía que ser una persona que a los fukimoristas les gustara. Porque si no, no había forma. Muy bien. Cumple en julio su mandato de 7 años. Terminó. La Constitución establece que el mandato es por 7 años. No menos, no más. 7 años. Y luego se retira. ¿Quién se queda a cargo? El nuevo defensor del pueblo, nombrado por el Congreso a propuesta del Presidente de la República. Si ese proceso no se ha dado, se queda el vicecontralor. ¿Ok? Las reglas que siempre han regido. Siempre. El vicecontralor se queda. ¿Por qué? Porque eso garantiza la independencia de la contraloría. La separación de poderes que necesitamos en el Estado peruano. Pero el señor Nelson Chak, él mismo, ha tramitado esta ley porque ha estado a favor de que esto suceda. Y el fukimorismo lo ha apoyado con esta reconsideración. Y ayer, miren ustedes, que no se logró el año pasado, pero ayer se logró. Más de 70 votos para que el señor Nelson Chak se quede. Si la señora Presidenta no manda una propuesta, o si el Congreso no se la aprueba, el señor Nelson Chak se queda a plazo indeterminado. ¿A quién le debe el favorcito el señor Nelson Chak? Al Congreso de la República. ¿Ustedes creen que ese contralor va a tener independencia? No va a tener ninguna independencia porque a la primera que tenga independencia, pum, le nombran inmediatamente al sucesor. Por lo tanto, su permanencia en el cargo dependerá de su aquiescencia a las necesidades del Congreso de la República. Es por eso que esta ley es muy mala. Han hecho la primera votación, ojalá que no hagan la segunda. Porque es una institución más, constitucionalmente autónoma, que quede en poder del Congreso. Y ojo, están modificando también la ley de Defensoría para aplicar el mismo principio en la Defensoría. Si no logran el sustituto, no se queda el adjunto, no, no, no. Se queda el mismo contralor. Es decir, José Gutiérrez. Ya tienen el Tribunal Constitucional, ya tienen la Defensoría, ahora van por la Contraloría con la gestencia del Contralor. Obviamente quiere quedarse, le gusta. Y obviamente también van por la Junta Nacional de Justicia y por el Jurado Nacional de Elecciones. Y acá viene la extraña movida. Dos noticias que parecen no tener relación. Esta permanencia de el señor Nelson Chuck como contralor y una acusación falsa basada en un informe falso contra Salas Arenas, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, por la contratación de Fernando Tuesta. ¿Cómo? ¿Qué relación tiene esto? Paciencia. Ahora se los voy a contar. El señor Salas Arenas, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, es a su vez vocal supremo, miembro de la Corte Suprema. No está permitido por nuestra Constitución seguir una acusación constitucional contra él como presidente del Jurado Nacional de Elecciones, pero sí como vocal supremo. Ustedes han dicho bingo, lo podemos acusar, pero tendrían que acusarlo por sus actividades como vocal supremo. Sin embargo, la congresista Roselia Murús lo acusa y presenta el informe por sus actividades como presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Y ahí una primera infracción. Pero lo más interesante viene después. ¿De qué lo acusan? De colusión agravada por haber contratado a Fernando Tuesta. El señor Salas Arenas no contrata a Fernando Tuesta, lo contrata a la institución. Tendrían que demandar a los gerentes administrativos o a todo el colegiado. Pero, pero, lo que ha denunciado Fernando Tuesta es esto. Información falsa en el informe que recomienda la institución de Salas Arenas. ¿Cómo que información falsa? ¿De dónde sale esta información falsa? ¿Saben de dónde sale? De la Contraloría. La Contraloría ha hecho un informe falso para que haya una excusa para destituir al enemigo número uno de Keiko Fujimori, Rafael López Aliaga, Avanza País. Porque son los mismos que han votado por la ley de permanencia indeterminada del Contralor. Son los mismos que han votado a favor de la acusación constitucional contra Salas Arenas. Ahí tienen la monedita de cambio. ¿Y por qué es falso este informe? Porque la Contraloría dice que el señor Salas Arenas no podía contratar a Fernando Tuesta como asesor del Jurado Nacional de Elecciones, como consultor en temas electorales, porque carecía de un mínimo de tres años de experiencia en materia electoral. El señor ha sido jefe de la OMP cuatro años. solo para que alentara jefe de emisión. Ahí ya lo explicamos. Y claro, ahora ya entendemos. Fernando Tuesta recurre a la Contraloría y pide una rectificación de este informe porque se basa en información falsa y adjunta todo su currículum que es interminable. No lo voy a poner acá porque nos pasamos toda la hora. Muy bien. Que demuestra pues décadas de trabajo en materia electoral. Muy bien. La Contraloría responde que el informe no se puede corregir. Que es inimpugnable. Que no se puede corregir el informe. ¿Ah? Y luego envía la misma documentación a Roselia Muruso y dice señora congresista acá está mi currículum. ¿Cómo que no tengo tres años de experiencia en materia electoral? Publicaciones, libros, doctorados, clases universitarias, o sea, todo, ¿no? Igual lo acusan. Igual votan todititos los mismos que han votado por la permanencia del Contralor. Si ustedes no ven ahí una extraña movida, bueno, miren bien, ¿no? Porque tenemos el antecedente de Patricia Benavides utilizando votos en el Congreso para sacar a Solá de Ábalos. Y eso está en investigación. Lo tiene en investigación la señora Delia Espinosa y el principal testigo, ojo, no es Jaime Villanueva, el principal testigo es un congresista de la República cuya identidad permanece en reserva que llevó los chats que tenía con Jaime Villanueva con los encargos de Patricia Benavides. Esto se parece bastante porque es muy muy burdo. Se puede entender que un funcionario de menor rango en la Contraloría ignore, pero una vez que esto llama la atención pública, ¿no? Nada más como que un informe no puede ser impugnado, ¿perdón? Y que la señora Roselia Moro tenga ganas de sacar del poder o lo que quiera al señor Saras Arenas, pero ¿no sabe esto? ¿No sabe que Fernando Tuesta tiene años de años de experiencia en materia electoral? Años, publicaciones, libros, investigaciones, consultorías, es jefe de misión electoral en varios países por parte de la OEA, ha sido cuatro años el jefe de la OMP, ¿no lo sabe? ¿No les parece raro? Es casi, casi prevaricato, es bien serio para los congresistas involucrados, pero también para la Contraloría, porque ese Contralor está negociando su permanencia indeterminada. Por si acaso, no es que seamos ciegos ni que estemos mirando para otro lado, estamos viendo las cositas bien juntitas, junten las dos noticias, van a decir si no, ¿por qué la Contraloría acusaría falsamente a Fernando Tuesta? ¿Y por qué el Congreso quiere modificar la Constitución por ley para que se quede Nelson Schack? ¿Uno más uno? Dos. Otra institución. Por supuesto, el señor Salazarina se va este año, no hay ningún apuro en sacarlo, lo que quieren es castigarlo, inhabilitarlo para la función pública y que no pueda regresar a la Corte Suprema donde pertenece. Uno más, uno más. Lo siguiente, que también es importante, Patricia Benavides está siendo en este momento escuchada por la Junta Nacional de Justicia, ya terminó su presentación y está terminando la de Jorge del Castillo, que es su abogado. Se evalúa su destitución. La señora Benavides ha citado al Papa, ha invocado a Dios, ha hablado de los sueños de los fiscales y el señor Jorge del Castillo ha repetido una y otra vez que hay dos, la señora Zavala y el señor Thunberg que están secuestrados, que están contra su voluntad en ese tribunal. La que a favor les hacen, ¿no? Porque se habían inhibido y no han admitido las inhibiciones. Y les ha pedido que voten a conciencia, parecía que estaba pasando el recibo, ¿no? Ya les he dicho a cómo tienen que votar. Bueno, terminó eso. La causa queda al voto. En las próximas horas o en los próximos días, la Junta Nacional de Justicia tiene que llegar a una decisión. Necesita seis magistrados para proceder a la destitución de Patricia Benavides. como fiscal como fiscal suprema y como fiscal punto, la sacan de la carrera. Eso es lo que probablemente suceda. Probablemente, aunque uno en este país nunca sabe. Y finalmente, para terminar la jornada, ayer, el Consejo de Ministros anunció que sí iba a haber retiro de fondos de hasta cuatro UITs, 20.600 soles. Hoy día, en la mañana, tempranito, en el Diario Oficial del Peruano, apareció la norma. Por lo tanto, lo único que falta es una sencilla reglamentación porque esto se va a retirar a plazos en armadas. ¿Es una norma populista y demagógica? Por supuesto que lo es. La gente que tiene un fondo muy chiquitito lo necesita, por supuesto que lo necesita. Fin de la historia. Cuando quieran hablar en serio de una reforma de AFPs, que lo hagan sin demagogia y que le digan la verdad ata a la población. El dinero no crece en los árboles y del mismo cuero se hacen todas las correas y ese cuero es la espalda del contribuyente peruano, por si acaso. Sin demagogia, de repente se puede hacer una buena reforma, pero hay que explicar las cosas para que toda la población las entienda. Sobre todo la población que no tiene acceso a ningún sistema de pensión. Nos tenemos que ir, no sin antes mencionar, por supuesto, a nuestros auspiciadores. Tenemos prestamipe.com donde encuentra soluciones de financiamiento para personas y empresas. Solicita un préstamo con garantía hipotecaria desde 20.000 soles o as factoring y obtenga liquidez en cuestión de horas ingresando a prestamipe.com. Cambio seguro o casa de cambio digital registrada en la SBS. Cambia dólares y soles por internet desde su web o aplicativo. Use el código promocional sin guión y obtenga un descuento en tu primera operación. Cambio seguro fácil, económico y súper seguro. Nos despedimos, nos reencontramos mañana. No se olviden de compartir este programa.